Oigan, al fin estamos ya de vuelta pues en el canal La verdad es que sí, ya los extrañaba como que prender la cámara, hablarles Aunque es como que raro porque les estoy hablando a la nada Pero yo sé que ustedes están ahí y pues están viendo el video Así que estoy contenta por eso Y aparte que tengo todas las energías del mundo hoy Es raro porque no dormí mucho Y les quiero contar el por qué Voy a acomodar para contarles Ok, ustedes dirán ¿Qué es lo que le quita el sueño a la Fer? ¿Por qué la Fer no ha dormido bien? Y es que todo tiene una explicación Y adivinen el por qué TikTok La verdad es que yo no entiendo cómo está en consumidora esa aplicación De verdad he estado pero pegadísima Es como que uno ve un video y de la nada ya pasaron tres horas Y de verdad yo no lo entiendo Pero es que hasta me aprendo las cosas Yo no le encontraba sentido ver a gente bailar Pero es que ahora es como que ¡Eh! ¡Eh! Estoy pegadísima con TikTok Creo que pues, no sé, tal vez suba contenido ahí Ustedes que dicen La verdad es que sí siento que TikTok es como una de doble filo Y pues no sé si estoy preparada para ese mundo Pero bueno, la cosa es que no vinimos a hablar de TikTok Sino que vinimos a hablar de ropa Me dio un poquito de frío Y pues sí, un haul como lo pudieron ver en el título Estoy contenta que al fin hay un haul en el canal Y pues en esta ocasión es de la marca Ledin Que pues les va a estar apareciendo por acá Y pues la verdad es que yo sí estaba como que sorprendida Cuando ellos se contactaron conmigo Porque, o sea, no es un estilo que yo siga mucho Pero sí es un estilo que yo como que O sea, lo utilice mucho Pero sí es un estilo que como que sé de su existencia Y la verdad es que igual me gusta como que ese lado fair cute Que digamos, como que lo quería experimentar Porque las veces que lo he tratado como que de implementar en mis outfits Como que no me ha salido muy bien Pero ahora quería como que darle la oportunidad Por decirlo así Y siento de que va a ser muy interesante ver como me vea con esas prendas La verdad es que no están como cosas del otro mundo Pero sí hay una prenda que ahí van a ver Que sí es como que ¡Wow! Aparte de que como yo les digo La moda coreana me gusta Pero sigo el lado más como urbano por decirlo así Como que le voy a estar dejando unas ideas por acá para que vean Pero lo que es como cute no tanto Vamos a estar viendo ese lado cute de la fair Que no sé si... No, así existe, así existe ¿Por qué no? Y ya pues sin más bla 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 Pues vamos a empezar el video Voy a empezar con una prenda que se las mostré por Instagram Porque no me pude aguantar Y ustedes tampoco Porque de hecho les hice una encuesta Por si es que querían ver como que un mini adelanto Y pues muchos votaron que sí Así que les mostré esta de acá Que la verdad siento que es como la representación de este haul Y aparte porque es como una de las prendas populares de esta tienda Porque vi así como que las colaboraciones que han hecho O las prendas que han subido Y muchas chicas tenían este suéter Y la verdad es que cuando yo lo vi Dije ok, yo igual lo necesito Porque es demasiado hermoso Aparte que es como que tiene uno... ¿Saben qué? No voy a hablarles y les voy a mostrar mejor Oigan, hubo un corte bastante grande Porque pues me... No, no me convencía la imagen Así que pues ya como me ven Cambiada, arreglada un poquito más Porque tenía un frizz Pero bueno Vamos a continuar De hecho no hemos empezado Y pues lo primero que les quiero mostrar Este hermoso chalequito Es simplemente hermoso Es que todo lo que van a ver acá Tiene unos detalles que de verdad se enamoran Siento que todo está pero hecho con amor Primero este celestito con este blanquito Que juntos quedan pero magníficos Y luego si le agregamos estos detalles Como el cuello Ay, es que... Estoy enamorada Si uno se puede enamorar de una prenda Yo me enamoré de esta Les juro que la explicación perfecta De este chaleco Que es como una nube Así se sintió O sea, si las nubes uno la pudiera sentir Yo creo que se sentirían así No hay mejor explicación El único pero que le vería Que la verdad no es tan pero Va más que nada en gustos personales Pero sí tiene como muchas pelusitas No sé si se pueden ver por ahí De hecho deben andar volando por ahí algunas Pero bueno Definitivamente este chaleco es un 10 de 10 Yo creo que no lo puedo expresar mejor que un 10 de 10 Yo estoy tocando por acá Ok, no se ve pero... Ahí sí La verdad es que la etiqueta viene como con muchas cositas Así que vamos a ver Vamos a ver qué sorpresa nos llevamos No entiendo A ver, lo que sale aquí es Chaolí por Ledin ¿Quién es el Chaolín? No tengo idea de quién es el Chaolí Pero Chaolí si tú creaste esta cosa Aplaudo Obviamente es una colaboración Con Chaolí Supongo yo Ahora, ¿Quién es el Chaolí? Pues no tengo ni la menor idea Cosas chinas que nunca vamos a entender Y luego tiene esta bolsita Que sí se me hace curiosa Porque siento como que algo viene De hecho ahí se ve Vamos a abrirla Ok, ¿Qué es esto? Llega la conclusión de que pues Esto es como el hilo que va ahí Es que es lo único que puedo deducir La verdad Lo que tenemos acá Es que ellos se pasan de considerados O sea, se te puede romper el abrigo Pero esto tiene solución Acá te viene el hilo Así que todo perfecto con tu abrigo Se agradece, se agradece por el detalle Y vamos con este de acá Que obviamente yo ya me lo probé todo Pero lo volví a meter en la bolsita Como que me las quería dar de sorpresa Pero yo ya me lo medí Así que le estoy hablando pues De la verdad Vamos a continuar pues Con este vestido Que bebés Prepárense para lo que van a ver Se ve bastante iluminado Ahí sí Bueno, de todos modos Ustedes lo van a estar viendo Como queda puesto en la pantalla Así que pues Obviamente donde van más Lo van a ver puesto Ok, lo van a estar viendo puesto Como queda Como queda puesto Ay, no sé qué me pasa hoy Bueno, la cosa es que me da un vibe Muy de novia Muy como que de picnic Hace rato andaba buscando Como que un vestido así Y pues este blanco Me lo da Que tiene también unos detalles Muy bonitos De hecho les voy a estar mostrando Ahí como va la tela ¿Ven? Que es así Pero al ser blanco Igual como que tenía el miedo De que a lo mejor Se va a notar algo Aparte que tiene como que Esos hoyitos Pero nada ¿Por qué? Porque tiene un forro debajo Es en la talla XS Así que wow Pensé que lo había pedido en ese Pero no es la XS Y me queda bien Así que todo cool Queda como que igual Súper ajustadito al cuerpo Magnífico Como venía el chalequito Pues este igual viene con esto Pero a este se le nota Que es el botón Esto viene bien pegado Es como sorprendente La cosa que te venga con el hilo O a lo mejor Yo soy la única tonta Ahí que se sorprende Por estas cosas Pero es que no sé Voy a seguir con este pantalón Que creo que es lo único Que pedí de parte de abajo Y lo más raro aquí de esto Es que pues Es en morado Que la verdad No me esperé Que yo iba a pedir En este color Este pantalón Porque había en negro Creo que en celeste Y en morado Y yo dije Ok tenemos que salir De esa zona de confort Fer de la que tú Fijo te vaya al negro Pero esta vez Lo pedí en morado Bueno como lila Aparte que el haul Lo ameritaba Porque todo está como que Muy lindo Muy cute Y también porque No me acordaba O sea es que Lo que pasa es que Este haul Acá A ver Pongámosle pausa Un ratito Porque de verdad Les tengo que contar algo O sea Si bien esto es colaboración Pues yo igual Soy lo más sincera Con ustedes Y pues resulta De que a mí Esto se me demoró Como un mes y medio Más o menos De hecho Yo hasta me había olvidado Como que de la colaboración Lo tenía presente Pero dije Ok A lo mejor no se realizó Quedó ahí Y listo Pero igual fue dudoso Porque ellos me mandaron Un mensaje diciendo Que el paquete Ya había sido enviado Y todo Ok Entonces como que yo Dije ok Voy a esperar Y en eso como que pasó Las semanas Bueno los días Las semanas Y pues un día Así de la nada Como que a las 7 de la tarde Que es lo menos creíble todavía Me llegó el paquete Y yo quedé como que ¿Qué? Porque de hecho fue mi papá Yo no fui a abrir Y pues fue mi papá Y dijo Fernanda Valdivia Y cuando dicen Fernanda Valdivia Es porque es un paquete Entonces yo igual quedé Ahí como que media rara Dije ok Hasta por ahora No tengo como que Colaboraciones ¿Qué será? De repente mi papá Entra con dos bolsas grandes Y yo quedé así como que Ok Yo no he comprado nada Y de repente como que Yo así me paré Y ya no aguanté las ganas Lo abrimos De hecho le hice como que Un haul ahí a mi papá A mi mamá Y a mi hermano Y pues resulta que era Esta ropa Esta colaboración Yo les juro que quedé Sorprendida A más no poder Porque era algo que estaba Esperando demasiado Si se demoró un poquito Porque acá en mi país Pues aduana Uy Cosa seria Pero yo si lo sospeché Más que nada Porque los paquetes Eran grandes Y eran dos Entonces dije A lo mejor por eso Se demoró un poquito más O también porque viene De Asia la cosa Entonces igual Es como que Pero yo sé que Para otros países Pues obviamente Esto es diferente Para los países A lo mejor es más rápido Por el hecho de que Se puede permitir Mayor cantidad de dinero A la hora de comprar Entonces como que Yo lo vi por ahí Pero fuera de eso Como que si yo Estuviera comprando Con mi propio dinero Pues yo si De verdad se los recomiendo Porque la calidad Que tienen estos productos Les juro que es Sorprendente Como que hablar tanto Ya me recordó Por qué lo había pedido En este color Y es porque ando Como que media obsesionada Con el morado Y el negro Juntos La tela es muy rica Porque es como de esas Así como fluffy Como para la playita Súper fresca Es en la talla S Y yo Si recomiendo Pedir una talla más O sea No queda tan apretado Pero si tiene como que Esta elástico Que te queda como que Justito Ahí como pueden ver No da mucho Entonces si yo Recomiendo una talla Vamos pues con Esta prenda de acá Que les voy a mostrar Y es uno de Mis favoritos Sin duda O sea Todo este haul Me gusta Ya lo están viendo Por mi rostro Por lo que les digo Pero Este ¿Saben qué? Se los voy a mostrar Están viendo lo mismo Que yo Lo amo Es que Ay es demasiado hermoso Apenas yo lo vi en la página Dije Este chalequito Tiene que venir conmigo Los detalles que tiene Como les digo Vean Todo el borde Del chaleco Está así Es como que Se los voy a acercar Un poquito más Para que vean Y luego Los botones Es que se mueren Veanlo Esto está hecho con amor Y aparte que La tela igual es súper bonita Porque es como un gris Pero tiene como que Esas líneas Así como En blanco Y también tiene como que Un poquito de brillo Pero la cosa es que No sé La combinación de todo Este chaleco Es perfecta Encuentro que es una pieza Como que elegante Pero a la vez Igual puede ser Como que para algo casual Es en talla S Y pues acá también Vienen sus Respectivas cositas Que vamos a ver Porque la verdad Si espero que sea El botón Y si Si es el botón Porque Si se cae el botón Digamos Y pues Lo por X razón Lo perdimos Entonces Como que pierde el brillo Porque Es que es una Pues si Aquí está el botón Para calmar Toda esta hermosura De haul Pues les voy a mostrar Esta prenda Que si bien igual Es bastante hermosa Pero es un básico Entonces como que No hay más allá Pero es este de acá Que sin duda Pues esto no es un haul De la Ferzi No hay un básico Este Hermoso top Que la verdad No tenía uno en negro Tenía uno en blanco Pero no en negro Y es blanquito No es crop top O sea es blanquito Que acabo de decir Es larguito No es crop top Entonces igual Por eso Más que nada Igual lo pedí Siento de que Se adapta súper bien Al cuerpo A mí Lo personal Me gustó Y pues Es en talla Vamos a ver En la talla S Ese básico Que te va a salvar Para cualquier Ahora sí Continuamos con Esta prenda Que les juro Que es bastante Hermosa Yo ya no sé Qué más decirles Pero es que Este haul es la definición De hermoso Voy a empezar Diciéndoles que Hace rato buscaba Como que Un chalequito De estos Que tuviera como que El cuello más peludito Ay no se ve Ay Como que tuviera el cuello Más peludito Y todo el asunto Y que fuese con cierre Bueno de eso es que Ahí les voy a estar dejando ideas Pero que nosotros Hemos visto mucho Por Pinterest Es que les juro Que es demasiado suave Nunca había tocado Algo tan suave No Luego la tela Que tenemos acá Pues igual Es bastante gruesa Que me gusta Y se nota Que no Transluce nada Ok Acá si tenemos Algo diferente Que me viene Como con eso Que creo que Para ponerlo ahí Al suéter Pero No La verdad que no Me da pena Como que arruinarlo Porque yo sé Que lo voy a arruinar O sea Yo acá Entre novedades Bien sincera Yo les digo Que si llego a hacer algo así Lo voy a arruinar Así que lo voy a dejar así Y es que no tengo manos Para el auspicio La verdad En talla S En talla S Levin de verdad Bravo 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 Por hacer ropa tan linda Ya estamos llegando Casi al final Del video Pero bueno Todavía quedan dos prendas Bueno Esta y otra Ah Ya me acordé Ya me acordé Estaba como que Ok Me vino roto No pero así Ya me acordé O sea Yo andaba en busca De Siempre les digo Yo andaba en busca Que de verdad Yo andaba en busca De un blazer gris De hecho Igual se los conté Por Instagram Que quería como que Encontrar el blazer gris Perfecto Pues vi este blazer gris Que prácticamente pues dije Ok Es el gris que me gusta Está bonito Todo el asunto Pero No me di cuenta Venían con este Hermoso detalle Atrás Vean O sea A mí me da un vibe Muy de Japón No sé Como que De ahí la rosita Atrás Esto sí atrás Va con algo Que pues ¿Qué está pasando acá? A ver Debe venir aquí Supongo yo Y pues sí Acá es Aquí De hecho No sé si pueden ver Pero ahí viene con esto Porque va así como que juntito O sea No queda así como que abierto Y ya Viene esta rosita Y pues viene esto Que es para enganchar Ven Y así queda O sea Es que Esto se ve demasiado Hermoso Ay mi cara lo arruinó Pero bueno Definitivamente A tu outfit Le va a agregar Como que un plus O sea Muy normalita Por delante Pero por detrás La rosona Que ahí nos vamos a andar Gastando Que está preciosa Lo último Que Ok No sé Hasta yo estoy nerviosa Por lo que van a ver Nunca yo me imaginé En esta prenda Y es que Wow O sea Siempre en esta vida Hay que atreverse Yo quería verlo en mí Yo quería como que ver Que se sentía Este tipo de vestidos Y es que Aparte son como Los vestidos característicos De esta página Así que Pues me voy a callar Fernanda por favor Y pues muestra la cosa Y ya estoy dejando Como que mucho ahí Están listos Es que Captan esto Es un vestido Como que de esos Así de burbuje Ay no sé Que la verdad Está bastante hermoso Es que los detalles De verdad Son magníficos Vean Esas rositas Que tienen acá Y pues también Viene con esto Que es la blusa Que va debajo Pero se puede usar Por separado Si quieres también la usas Pero yo la voy a usar Porque obviamente Va completito Y pues es esta blusa Transparente Y pues que ahí Tiene el detalle De un corazón Con diamantitos La verdad es que Yo nunca me imaginé En uno de estos vestidos Pero como dicen por ahí Siempre hay una primera vez Para todo Contentísima más No puedo estar O sea Vean mi cara Que como que Y pues bueno baby Ya hemos terminado Este magnífico haul Que la verdad Yo quedé sorprendida Nos trajo de todo Pues abajo Les voy a estar dejando En la cajita de descripción Todos los links También pues Mis redes sociales Que en realidad Solo tengo una Y pues también Duda que tengan Ya saben En los comentarios Yo voy a estar ahí Respondiéndoselos todos Y pues ya Sin nada más que agregar Nos vemos En la próxima Bye Bye